El día, gracias, y se siente bien bonito Pero si no veo las cosas de lo que hacen con lo que usted ayuda o sea, usted se siente... Sí, se siente, exacto, eso es lo que yo le decía A mí me pasó algo así con otro cardal Ahí va a centrar y recibimos pago y yo no había sacado mucho porque prácticamente habíamos trabajado una semana nomás quizás como unos 70 dólares había ganado y estaba un señor, fíjese, con un bordoncito ahí, y con unos sublentes y un guacalito ahí en el solazo, pidiendo y le digo yo a los compañeros este chispito como pey le digo, ahí mirá, un pobrecito ahí démoslo con algo le dimos 10 pesos cada uno le dimos 10 pesos cada uno chivo, bien original y lo llevamos para el tronco una ceibona que está ahí en la central de Isalto lo sentamos ahí mirá vos y como los 8 días como los 8 o 10 días quizás lo vemos en Carajucia una gran señorona en las piernas ahí en el parque no es mentira, eso no es ninguna mentira si yo te los doy, te los doy consciente que te los doy te los doy, vamos para el tronco eso es lo que quería decir yo porque si un bolito le pide dinero obviamente ya se sale para aquí y la vez pasada que estábamos entregando sandillas creo que fue de San Juan no sé qué es el lugar fue que fuimos pero bien que bueno, andamos entregando sandillas y iba a enseñar así con un bordón así como que era cieguito le hacía así vine yo y hasta me bajé del carro yo vino pasado y hasta lo alcancé y le fui a dar 5 dólares y el viejito así allá al rato que lo veo de maleo bien tranquilo está sin el bordón y yo me quedé con él será que me la hizo será que te la hizo y el carro el lino era y hasta había pasado y corría a dárselo no cuantas tiempo que le gustó de saber antes se ponían unos niños a pedir ahí en la puerta se ponían unos niños entonces me acuerdo que esa vez yo fui con mi abuela a la cara sucia y mi abuela le dio así un poquito de moneda le dio entonces ahí estaba y al ratito nosotros nos hicimos así como la que estaban porque estábamos esperando para entrar y al ratito vino el niño y se fue detrás del súper así como a un lado y se sacó el gran poco llegó a escondernos de donde ir y se dio otra vez y eso es lo que hace toda la persona que está pidiendo dinero no sé a por qué de necesidad o sea no me interesa por igual si puede ayudar a uno no lo hace pero cuando tienen ya una parvita más o menos de dinero lo que hace es que se le mete la bolsa y deja el bocalito solo ¿por qué? porque si entonces viene una persona que lo vea otra vez entonces vea un montón de monedas no, ya tiene bastante por qué lo vea la persona que hace meses ahí ahí es un truco en vez, es normal no, pero allí bueno, aquel día que iba a caminar manejando allí en Oburte estaba un señor en Calito en Oburte estaba un señor que anda en silla de ruedas que creo que ese señor vaya como dos veces también le he ayudado yo y aquel día le regalé 20 dólares también casi se tiraba de la silla de la silla hay contento feliz pero que ese es increíble que uno lo ve claramente y o sea después uno se queda pensando puya o sea se siente aquella gran emoción paquillo bonito que no es emoción se siente como satisfaciente el corazón le regalte el día se acuerda cuando fuimos allá a ponernos lo de la fiebre bien bonito porque bueno incluso voy a contar una pasada rápido tres días me pasó me pasó no sé si está bueno como lo que vos sí vaya no sé pero ajá ahí sí va ahí sí va porque ajá dale ajá dale no es como la mona de ajá en mi casa yo sentado ahí jugando free fire cuando de repente me puse a pensar puya ya es navidad y me puse a recordar los momentos bonitos que andaba reventando puesta y todo y dije yo voy a voy a luego voy a poner de mi dinero y voy a comprar juguetes y le voy a repartir ahí para allá dije yo pero en una de esas vine yo y tengo dos amigos pero son amigos íntimos de confianza exacto que hasta le puedo prestar lo más sagrado y yo no me di cuenta en nada ok y me dice que le dije hey fíjense que quiero tener un consejo le digo y le comenté los planes quería hacer esto y me dijo sí hombre ahorita mismo le mando le mando uno y si necesita más dígame en confianza me dijo y un solo le mandó 500 dólares 500 dólares y yo pues la dije yo y después el otro después el otro amigo le dije yo amigos estábamos en una reunión porque es una reunión que hacíamos nosotros ahí de negocio negocio de estar haciendo unas cosas del mercado y me dijo hey mire me dijo fíjense brother que yo le quiero mandar un dinero así de la nada de la nada ajá y eso quiero que usted disfrute en el salvador yo ahorita acabo de mandar para Perú él es de Perú pero está en Abusa yo acabo de mandar ahorita para Perú para que le reparta toda la colonia allá yo le quiero a usted también allá en el salvador ok perfecto me mandó de un solo otro 500 de un solo y dije yo puja o sea dos personas tan buena que son y de repente se me apareció esto como que se siente tan bonito verdad así que me puse yo a estar buscando y buscando y buscando y ya con eso alrededor de unos 300 juguetes voy a ir un día de estos repartirlos y no sé cómo me va me va a salir porque imagínese primera vez y solo prácticamente solo porque como cuenta tuya pero si quieres ayudarme aparte de eso pues quería llevarles un sandwich ya hablé con la sirana que me ayudara hacerlo ah ok yo ya lo toco yo voy a ir para que lo pague hasta la llana también la va llana después le pago oiga no pues con la cartera anda al piso ahí hombre y también le quería llevar unos juguitos unos juguitos y aparte de eso que también quería hacer el chile también me mandó dinero para unos premios quería que un tunquito lo llenara de grasa y tirarlo allí y el montón de bichitos que le sigue que lo agarre que yo creo que no lo maltrataría no un tonto chiquito y aparte voy a llevarle unas piñatas también porque no solo ir y darle los juguetes que se vayan todos sino que por lo menos disfrutar los rastros y aparte de eso también quería llevar unos 50 dólares para ver qué tan inteligentes son porque el día yo fui también aparte así de la nada una tarde compré galletas y dulce y las voy a repartir así porque así de los bichitos y un amigo me mandó 100 dólares también de la nada me dijo mira reparto 100 dólares a los niños y me puse a repartirlo yo y me puse a hacer las preguntas de matemáticas y son más inteligentes que la básica definitivamente ese que trae Franklin ahorita el papá creo así que la verdad que esa así que esa es una algo bonito después de que en Navidad es bonito compartirlo si definitivamente es bonito y de eso se trata o sea recuerden que la Navidad al final se celebra el nacimiento del Señor Jesucristo y la verdad que la enseñanza que nos ha dejado es eso de compartir con el prójimo de compartir con el más necesitado de que la verdad que como eran antes y ahora gracias a Dios les va bien y la verdad que son grandes como le puedes decir codos les puedes decir que solo para ellos y para ellos solo inambulgantes como la besi solo para adentro para adentro y para adentro y para adentro vaya entonces como es tiempo de dar y compartir y de recibir también porque también recibimos nosotros aquí como el Salvador 4K siempre hacemos una fiesta navideña si se puede decir si le voy a dar si le voy a dar por eso pero hoy especial pero hoy especial si porque siempre nos ha dado siempre siempre nos ha dado usted a los caballos si si pero mire yo siento que no es de esperar solamente de siempre para poder dar yo pensé que ibas a decir fíjate usted no debe esperar de solo dar también nosotros la vamos a dar pensé que iba a decir el sello nosotros siempre le damos si quiere que le damos pero dolor de cabeza vaya entonces vamos a dar nosotros nosotros somos tan bobos de que hoy para estos días van a comprar electrodomésticos a la mamá a la tía a la hermana a la esposa hoy que están más caros y teniendo todo el año que también están más baratos cierto yo como el año pasado le di un teléfono a la Yoni pero como está nuevo le voy a poner chonga ahora y se lo va a traer de veras un año hace ya nunca lo usó nuevo hasta el teléfono que yo siempre he deseado mañana voy a andar ya y un año 1500 dólares desperdiciado la basura si ya no vale nada el teléfono eso anda ya hija no el 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 no y hasta va a hacerle 22 ya no vale nada ahí lo va a ir si si esta mujer no lo quiero usar aunque se le arruine pero ya lo va a tener de recuerdo porque lo que la ley le dieron a a entonces lo va a guardar porque no tenía la cabeza hasta la manera de traer por amazon yo de estados unidos le di la cabeza ni nada y va a decir que no lo usa porque la batería se le infló jajajajajajaja están maldados